Es tesorero del Consejo de Vigilancia que nos compartirá un poco de su experiencia y de su caminar en esta lucha. Bien, manifiesto la opinión, ante la opinión pública, vengo representando las autoridades del ejido Candelaria, municipio de San Cristóbal. El día 23 de junio de este año 2014 fuimos citados urgentemente en la presidencia municipal de esta ciudad. Nos obliga a las autoridades para firmar un documento donde autorizan el supercarretera o autopista, no sé cómo lo llaman exactamente. Pero manifestamos como autoridades que tenemos que consultar con la base ejidatarial allá en el lugar donde va a pasar a afectar la autopista. Entonces eso se hizo, se convocó a una reunión urgentemente ante la gente de ejidatario, hijos de ejidatarios, donde manifiestan ellos abiertamente que no van a permitir porque es el único patrimonio que tienen sus tierritas los pequeños ejidatarios en ese lugar. Hasta ahí nomás dejo esta participación porque nosotros como autoridades es nuestro deber, no queremos vender a nuestra gente, no queremos ser responsable, porque de acuerdo a los usos y costumbres, conforme a la votación no lo pedimos nosotros como ser actualidad, sino nos votaron abiertamente como de acuerdo a la costumbre que tenemos. Entonces por lo tanto no queremos traicionar a nuestra gente. Esa es toda mi participación.